y es bien de normal no necesitas llegar al hospital dice las plaquetas la tiene normal normal de las plaquetas es de 100 a 300 eso es lo normal mira 100 a 300 cuando bajan menos de 100 está malo él tiene 193 o sea que está bien otra vez cuando baja menos de 100 es lo delicado él tiene 193 eso está bien es un delge clásico pero tiene anemia anemia lee cuando salga de esta infección que es el dengue hay que empezar a darle vitamina su guía 100 por ciento no 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 entonces gracias a dios donde se te lo dio el hospital oye tratamiento del café suero en la sinca Y el si para la led Ahorita le voy a bajar Ahorita le voy a bajar Y si quieres con Z no A Bien La T es izquierda Vamos Le van a dar del tapen Que es para la piedra 3 centímetros Cada 6 horas Por 5 días O sea que le van a dar A las 6 de la mañana A mediodía 6 de la tarde Y a medianoche Tenga o no tenga fiebre Le van a dar En la zinc Es zinc que va a ayudar A levantar sus defensas Porque lo que hace el dengue Es destruir las defensas También 3 centímetros Cada día Por un mes Eso se lo van a dar A las 9 de la mañana Para la led Que le vas a dar Lo gratadina 3 centímetros Cada 12 horas Por 10 días 9 y media Y 9 y media De la mañana Y de la noche Aquí lo estoy apuntando Con otro color lapiceo Sueros Reposo Impresión clínica Dengue Clásico O sea el normal ¿Verdad? Re-consulta Me lo van a traer en 6 días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 El 23 Entonces Para la calentura Delta Fem 6, 12, 6, 12 El enacipa Que suba un poquito Las defensas 3 centímetros 9 de la mañana La loraltadina Para la picazón 9 y media Y 9 y media Sueros Reposo Y aquí le puse dengue No necesita ser ingresado Necesito que le estén Aparte de lo que le están dando Para la calentura Que le estén poniendo Pañitos en su cabeza Con agua fría Porque la calentura del dengue Así es Es bien fuerte Que le pongan ahí Y bajo las axilas también Le pueden poner trapitos mojados Para que la calentura No esté muy fuerte No es dengue hemorragico Oyeron Es dengue normal Pero hay que andarlo cuidando Pero traen el 23 Y miramos como sigue Gracias Se cuida mucho Se cuida mucho Con la mochila ya Adelante Adelante Ah Soya ¡Gracias! hay que darle a personas para que no se deshidraten ¿cuál? ah si hay que darle hay que llevar todo el medicamento y primero a ver no pero gracias a Dios de que no salió con las plaquetas bajas 193 va a tener arriba no es tan fuerte ahorita hay que cuidarlo y darle lo que di 193 ahí está gracias a Dios lo menos de eso gracias a Dios gracias a Dios de que todo salió bien tiene el dengue pero es clásico o cualquier cosa que hubiera salido aquí dice el doctor que una vez lo hubiera ido internada pero como gracias a Dios como no es que no es eso lo que dice se va a llevar el tratamiento ajá fue un buen tratamiento ahorita porque y así no con lo que fue yo ayer hice el gasto yo quiero guardar y aguantar lo que me sobró lo que me sobró lo guardé pues yo no lo voy a guardar porque cualquier ato se lo puede o sea normal o algo si guardé ahí tienen lo guardado un viaje de aquí son 300 quetzales que vas a decir ahí a no pues primeramente yo siempre me siento muy feliz porque yo ya me agarró miedo por ir a internarlo allá y a mí me da mucho así lástima en la nena también a Tomasita me da bastante lástima y ya con el nene pues ya me pasó una vez pero ella me quedó bastante miedo ajá me quedó bastante miedo pero como digo yo a la nena si le trataba de internar todo el modo la nena va a estar bien no vamos a pensar que ella está malita ella está bien la verdad ella lo cuida pero tenemos que pensar en el nene porque si nosotros pensamos en la Tomasita que nos da lástima dejarlo solita en la casa se nos puede morir el nene pues no llevarla pues no te preocupes vamos y yo hago ahí como vengo a echar una vuelta aquí con ella la Tomasita y te regreso lo importante y que el nene pues se esté curando pero gracias a Dios mira Filo gracias a Dios que nos salió aquí que no que las plaquetas están buenas también está suerte el nene ajá porque imagínate la enfermedad que él pasó también es muy delicada de los pulmones mira todavía es suerte no se ha caído no gracias a Dios bueno salió el don sí no pues ahí ahora solo el tratamiento y primeramente Dios se va a recuperar ahí primeramente yo dar el tratamiento y ver que se va a recuperar poco a poco tal vez ni un solo pero lo que más uno no se debe quitar la calentura y la leche ajá sí ¿la leche tiene? no ¿qué vamos a hacer? no pues ahí igual ahí muchísimas gracias también a Will también porque la verdad el viaje para acá cobran demasiado caro y uno sin dinero a uno aquí solo para el tratamiento para los exámenes nada más y aquí ahí está ahí está el remedio sí sí ¿ya he hecho de todo ahí? ¿el remedio lo vieras? ambas vamos 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 ahí hay mucho sol veo ahí viene carro viene carro ahí está aquí esperemos como es esto ¿Qué te dijeron? 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 Que aquí están en los lados de la quinta ¿Pero todavía no te dijeron al leo? ¿Ya? Sí, ya ¿Lo tiene en 193? Dice que no es necesario trasladarlo a... Ahí se grabó todo lo que el doctor les preguntó Ajá, porque se grabó con el doctor Ah, bueno La plaqueta que... Me recuerda a tu nene también, ¿verdad? Ajá Dije que él sí lo tenía muy bajo Porque menos de 100 no lo pueden tener los niños Ajá Lo normal es 83 Ajá Ah, sí, sí Contó él Ajá, lo contó todo, lo explicó Porque es lo mismo que traía tu nene Pero el nene el tuyo por la plaqueta se hizo... Sí, se hizo trasladar Fue necesario llevarlo al... Sí, no lo había traído No, no era necesario Igual el nene, él lo explicó Ajá Mira pues Voy a ser sincero Si viene... Baja las plaquetas Yo sí los voy a mandar para allá Dijo el doctor Pero qué, no venían bajas No Ah, bueno, gracias Pero qué, qué, qué es bueno para ponerlo o qué Ya, ya, ya está tremendo Ah, bueno, está bien Este... No, no lo quiere llevar a algún... Ajá, al hospital o algo así No lo grabé lo que él explicó y... Y nos dio encender que... Que no... ¿Y le sacaste la fea de al nene? Sí No, pero es bueno por una parte Ah, más sirve Claro, yo lo saqué porque como... Te había dicho pues si nos toca ir allá pues... Lo tenemos que llevar porque lo importante es la salud del nene, ¿no? Exacto Y gracias a Dios él me dijo que quería la muestra pues de las plaquetas y ahí mismo se lo hicieron Dermatología completa De eso que hiciste vos de una vez Sí ¿Pero estuvo bien esos exámenes que tanto estaba diciendo o no? Sí, estaba... Sí, lo que... Todo lo que me hiciste lo hicieron ahí ¿Viste? Ajá Todo, todo, y él también dijo que si nos toca ir al hospital también me había hecho el favor el de mandarlo para allá Vaya, viste, entonces qué bueno Pero si las plaquetas no salieron bajas pero él le salió a... El que él me hizo los videos también, ese doctor, mira los videos Ajá, sí, dijo que es compañero suyo dijo Nos deja grabar pues lo que él explica Y ahí está todo grabado para que... Estaba en la situación, no lo quisieron llevar a un... Él es bien buena onda pues sí A un médico o algo Y lo de a pinta es que te apoya pues porque mira en este caso Eh... Él me dijo, o sea, si vos vas allá pues te va a salir caro el gasto, ¿verdad? Y entonces este... Mejor te voy a hacer un favor y... Y allá mejor porque allá sí están capacitados para esa enfermedad Vaya, ya está bueno, un turrepelente si deberías de comprar de una vez como yo hubiera comprado uno Nada, si vos vas a comprar uno también, ajá, para el otro nene, para la nena te serviría Para la nena O sea, allá no vas a comprar uno Ajá, mejor comprarlo para que prevenir no lamentar, dijo Sí, amigo, ahorita hay que cuidarlo bien, amigo, porque sí, es la verdad el dengue Sí está pegando, amigo, hay tres tipos, amigo El mío tenía el fuerte, más Ah, el tú sí, el... Porque hasta por poco se iba a quedar así, por ejemplo, si usted se tardara, iba a quedar así en intensivo, dice ¿Quién? ¿Quién? ¿Mi nene? Ajá Sí, él iba a caer en coma Ajá, sí, dijo ¿No se explicó todo? Ahí está grabado todo lo que se explicó de tu nene también Sí, pero gracias a Dios, pues mi nene, pues ya lleva cuatro días, ya está recuperando No, así es cierto, como digo, el doctor, pues si le toca así como mi, de tu compañero, se tiene que ir tu nene también al hospital, ¿ves? Que eras obligatorio Sí, o sí, tenés ahí Pues sí Y no, le hubieras preguntado, vas a ver que no dejaban de que yo me la llevara No, así dijo No dejaron, porque yo le dije que yo me la iba a llevar, no dejó No, así dijo Él hace el traslado de ahí para, para tiquizate, o para ascuir, donde uno quiera, pero tiene que hacer un hospital que esté capacitado para esa enfermedad, mía Pero ahora salió, mira, salió con las plaquetas altas, si no, si me hubiera tocado ahorita, yo me voy a... Aquí lo voy a dejar, voy a dejar el carro encendido por el aire, para el nene, ya no vamos allá Pues sí, Filomena Sí, no, pues ahí también lo agradecemos bastante al Wilder, verdad, hasta lo agradezco yo bastante, verdad, ya que él ha sido Bueno, pues como puede haber, ha sido un trabajador con él, verdad, y gracias a Dios, él siempre le ha echado la mano, verdad, y pues Nunca se ha negado en estos casos que siempre le hemos pedido un favor, verdad, y pues Ahí lo agradezco bastante, aunque yo nunca lo he agradecido así personalmente, verdad, pero Ojalá él viera este video, verdad, lo agradezco de todo corazón y toda la gente también, verdad, ya que A la otra vez nos apoyaron bastante, verdad, y pues ya lo agradecemos bastante, verdad, ya que gracias a ellos y gracias a Dios también, verdad, y gracias también a Wilder, y pues se recuperó, verdad, ya que había sufrido una gran enfermedad, verdad, ya que Ahorita gracias a Dios que salieron los exámenes bien, de las plaquetas salieron bien, porque eso es lo más importante, verdad, porque si él lo hubiera tenido bajo, pues Le tocaba que hacer internado, porque así dijo el doctor Ay, pues a mí ya me había agarrado así, pues, desesperación, verdad, porque a mí me da bastante Miedo Lástima, verdad, y miedo, verdad, porque ya que en ese caso bastante niños han sufrido eso, y pues, ahí yo lo agradezco bastante, verdad Sí, primero Ya que aunque, bueno, pues la mayoría, yo creo, este, ese pelón, pues, piensa que tal vez como lo hace por chingar a eso, verdad, ya que Yo como su mujer, pues, ya siempre lo he visto, verdad, y he vivido con él, verdad, y he sido consciente que él nunca ha hecho cosas así, pues, fuera O dinero malgazado O dinero malgazado, verdad, siempre nos ha, así pues, nos ha ayudado con lo que él tiene, verdad, y cuando no tiene, pues, también nosotros mismos nos hemos dado cuenta, verdad, y pues, ya de ahí, pues, le agradezco bastante, verdad, y pues, ahí Sí, es cierto Pues, Ayota, lo que, lo más importante de que ahorita, pues, darle tratamiento al bebé Sí, lo voy a dar Que primeramente ya se recupere, y poco a poco, pues, comprarle suero, porque también dijo que hay que comprarle suero, para que él se logre recuperar más Sí Ajá, primeramente Dios, todo eso salga muy bien, pues Igual mi mamá, se quedó triste, se quedó triste, porque, hasta llorando estaba, porque como ella dice, yo no puedo ver, no lo puedo acompañar, y tampoco aquí cuidar a la nena Tomasita, porque igual, quien más va Pero gracias a Dios de que el bebé todo salió muy bien, y pues, hoy sí nos vamos a casa, y ahí va a seguir con su tratamiento, ahí va Sí Va por filo Ahí quiero decir usted a los autoros, adiós 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 Adiós